Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y hoy es viernes, el último día de la semana en que abro de par en par y junto a ustedes la Ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 24 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy, hoy estaré hablando de las nuevas medidas dirigidas a las cooperativas y que intentan reflotar la producción agrícola. Por otro lado, Colombia expulsó a un cubano acusado de planear atentados yihadistas en Bogotá. Después comentaré la denuncia que se ha presentado contra las autoridades de la isla por esclavismo y con el testimonio de 110 médicos. Y por último, una reflexión a partir de una declaración hecha por un grupo opositor que considera que la escasez es una estrategia perversa del gobierno cubano. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver y a tomar el cafecito informativo, ese que cada día, de lunes a viernes, comparto junto a ustedes, breve, recién colado, a caliente, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Pues bien, después de este primer solvito, paso al tema que les había comentado sobre las nuevas medidas oficiales para intentar impulsar y darle aire a la producción agrícola, especialmente a partir de las cooperativas. Se trata de un decreto ley, el número 365, que este viernes publica la Gaceta Oficial. Es la Gaceta Oficial Ordinaria, el número 37, y se trata de un paquete de medidas que intentan revitalizar la producción agrícola en Cuba. Como ustedes saben, vivimos en un país donde casi el 80% de los alimentos que se consumen se importa. La isla tiene que gastar más de 2.000 millones al año para traer cosas que podrían cosecharse y cultivarse en los campos nacionales. En este anuncio oficial dice que, bueno, este nuevo decreto ley forma parte de un grupo de cambios introducidos en el sector desde 2011. Para los que no conocen muy bien cómo se distribuye la agricultura en Cuba, les recuerdo y pueden consultarlo también en los medios oficiales hoy que hay actualizadas las estadísticas que el Estado cubano es dueño del 78% de la superficie agrícola cultivable en Cuba. Y de ese 78% las cooperativas agropecuarias gestionan más del 67%. El resto, la pequeña porción, un 22%, pues ya está en manos privadas. Entonces, este nuevo paquete de medidas intenta fundamentalmente definir y darle más capacidad de movimiento y de gestión a los cooperativistas. Por ejemplo, entre las novedades que trae es que autoriza a los agricultores pequeños, asociados o no a las cooperativas agropecuarias, a contratar directamente la fuerza de trabajo permanente que requieran. Muchos de ustedes se preguntarán si eso no existía ya. Pues no, lamentablemente no existía y era una camisa de fuerza y un freno a la producción de viandas, vegetales, frutas y otros productos de los campos. También se ha autorizado el vínculo directo entre el agricultor pequeño, asociado o no a la cooperativa, con personas naturales y jurídicas. Y, bueno, pues una serie de medidas también que incluyen la creación de un fondo de desarrollo para las cooperativas. En fin, les insto a que se acerquen a la Gaceta Oficial de este viernes, aunque les recuerdo también que estas normas entrarán en vigor solo en un plazo de 180 días. La gran pregunta, la gran interrogante siempre es, ¿dará efecto? ¿No será demasiado tarde? ¿No serán demasiado pocos estas medidas? En un país colapsado desde el punto de vista productivo que necesita, como he dicho más de una vez, más que medidas al estilo de una aspirina, medidas al estilo de un desfibrilador. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si empiezan a llegar más tomates, más viandas, más productos agrícolas a nuestro plato, pero tengo la impresión de que la reforma no debe ir solamente por ahí. Se trata de mayor autonomía y, sobre todo, de más implicación del campesino privado en la producción de alimentos. Pues bien, con esto salgo del primer tema y me voy al segundo, que, como les decía, tiene que ver con la expulsión que ha hecho Colombia de un cubano acusado, nada más y nada menos, de planear atentados yihadistas en Bogotá. Este individuo ha sido, bueno, pues, sacado del país suramericano. Es un caso que ya llevaba varios tiempos, varios meses dando vueltas. Y, finalmente, Raúl Gutiérrez Sánchez, que había sido detenido hace más de un año, pues fue reenviado a la isla, donde se desconoce todavía qué va a hacer de su suerte, si va a purgar prisión, si va a ser liberado de manera inmediata. Lo que se sabe es que la medida de expulsión de Colombia fue adoptada de manera discrecional por la regional, o sea, por la Oficina Regional de Migración. Y después de que Gutiérrez fuera puesto en libertad por un juez de Bogotá. Estos son los datos que ha difundido la agencia española EFE y, bueno, pues, indicó que el ciudadano cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o por lo que publicaba en las redes sociales. Este es un señor que, bueno, pues, ha dicho amenazas, ha promovido también los pensamientos más extremos de extremismo religioso, valga la redundancia, a través de las redes sociales. Y, bueno, pues, las autoridades colombianas sienten que eso no es suficiente. Aunque el terrorismo no es un juego, advierten, y es una amenaza global, bueno, pues han preferido pasar la papa caliente al Estado cubano repatriando a este hombre. Entonces, bueno, este hombre que fue detenido en marzo de 2018, se dice que planeaba diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política colombiana en Bogotá. Estos son datos de la Fiscalía de Colombia. Este hombre se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos y había trazado y entrado al país, había entrado al país de forma ilegal y había trazado todo un plan con el objetivo de atentar en la zona rosa de Bogotá, en área de bares, restaurantes y muy frecuentada también por extranjeros. Así que vamos a ver qué pasa ahora en Cuba con este señor Raúl Gutiérrez Sánchez. Vamos a ver si la información sale en los medios. Ya saben que, lamentablemente, la prensa oficial silencia, silencia muchas veces estos actos y estas acciones. Y hablando de silencio, me voy a un reclamo que se ha presentado, una denuncia que se ha presentado ayer ante la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas y que ha sido explicada detalladamente por el cubano español Javier Larrondo, que es presidente de una organización defensores de los presos cubanos y también ha presentado esta iniciativa en alianza con Solidaridad Sin Fronteras y la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Se trata de una denuncia hecha en múltiples instancias contra el gobierno cubano por esclavismo, persecución y otros actos inhumanos. Esta denuncia tiene el testimonio de 110 médicos de la isla que abandonaron las llamadas misiones internacionalistas. Como saben, esto ha involucrado a más de 160 países que han acogido estas misiones y se calcula que más de medio millón de cubanos han estado involucrados de una manera u otra en estas misiones que son realmente muy, muy apetecidas desde el punto de vista económico para las arcas estatales y sobre todo para la Plaza de la Revolución que recauda cuantiosos recursos especialmente porque se queda con más del 75% del salario del galeno o el profesional de la salud que ha ido a esos lugares. Como saben, muchas veces la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana o el propio gobierno de acogida de los médicos paga a las autoridades cubanas y estos se embolsían el 75% del salario y le dan a los médicos una minucia que apenas sirve para sobrevivir. Pues bien, esto ha sido considerado un ejemplo de esclavismo moderno y ahora se está promoviendo la llegada de estos temas a los tribunales internacionales. Llama la atención que es una cuestión que se ha revitalizado en estos días justamente después que el diario estadounidense The New York Times y la cadena BBC han sacado sendos reportajes justamente sobre la situación de esclavitud moderna de los médicos cubanos en el mundo. Es bienvenido finalmente que se haya convertido esto en un tema de debate público e internacional, pero llevamos años los medios nacionales denunciando el asunto. Así que bueno, han tenido que decirlo los grandes medios para que ahora se genere una verdadera preocupación a nivel de opinión pública, pero está bien porque eso arroja luz, como decía, sobre la situación de separación familiar, falta de derechos sindicales, extorsiones y presiones que viven estos galenos. Pues bien, con esto me voy a un último tema que tiene que ver con ya una cuestión que se ha vuelto lamentablemente común en este programa Ventana 14 y es la carestía. Pero esta vez no voy a hablar de cuánto hay que esperar para comprar un kilogramo de pollo, de cuánto hay que pelear muchas veces para alcanzar un paquete de salchichas, sino de lo que ha dicho la Mesa de Unidad de Acción Democrática, una coalición opositora dentro de la uisla, que ha acusado al gobierno, a la Plaza de la Revolución, de emplear este desabastecimiento como una estrategia perversa, utilizar la escasez con fines políticos, uno para culpar a Estados Unidos y dos, para crear difíciles condiciones alimentarias que encierran a los cubanos en una cotidianidad de largas colas, espera, estrés por llenar el plato, que no le permiten muchas veces comportarse como ciudadanos. Esta es la gran interrogante, es a propósito, es un resultado del sistema, está diseñado el sistema para no permitir que la gente vaya más allá de la obsesión de la comida o este desabastecimiento y esta carestía son un resultado no esperado de la mala gestión, de la pésima gestión estatal y que además, bueno, una vez generado este resultado, pues resulta cómodo porque es también una estrategia represiva. Bueno, respóndanse cada uno de ustedes la pregunta, yo tengo mi propia respuesta. Y con esto me despido hasta el lunes.